No sé si hago bien, no sé si hago mal No sé si decirlo, no sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así Mientras algo me hablo de ti Mientras algo crecí en mí Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero Y en tus brazos ya no tengo miedo Te quiero, te quiero Que me extrañas con tus ojos Te creo, te creo Y cuando te acercas no sé cómo actuar Parezco una niña, me pongo a temblar No sé qué me pasa, no sé si es normal Si a todas las chicas les pasa algo igual Mientras algo me hablo de ti Mientras algo crecí en mí Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es el cielo Ahora sé que vivir es el cielo Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Ahora sé, te quiero En tus brazos ya no tengo miedo Que me extrañas con tus ojos Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Que me extrañas, que me llamas Te quiero, te quiero No sé si hago bien No sé si hago mal No sé si decirlo No sé si callar